...que va a quedar en los manuales de los colegios y en la historia, ¿no? Obviamente, sí. Sí, señor. ¿Qué tal, Luis? Enorme placer. Sí, y doloroso al mismo tiempo, porque estamos hablando de una expresidenta que gobernó la Argentina ocho años, que fue vicepresidenta cuatro años, que fue senadora nacional, diputada nacional, que además ratifica lo que ya Vudú había marcado siendo el primer vicepresidente de la historia argentina condenado por el delito de cohecho, y en este caso como responsable de una asociación ilícita, ni más ni menos, en la causa vialidad, para defraudar al Estado en beneficio propio. Doloroso y ejemplificador, porque por más que muchísimos argentinos la quisieran ver presa, si vos me preguntas a mí, yo creo que hace tiempo, por los delitos que cometió, debería haber ido presa, no soy ni juez, ni fiscal, pero he investigado mucho y los delitos son múltiples, por más que muchos argentinos digan, tiene que devolver la plata, yo también lo creo, y tiene que ir presa, después de esto, cualquier funcionario que tenga la tentación de meter la mano en la lata con cuestiones vinculadas a lo que se acaba de decidir, creo que lo va a pensar dos veces. Y a mí me parece que eso es auspicioso para las instituciones y para la Argentina. Siempre es auspicioso tener reglas de juego claras y tener condena frente a los delitos porque es el que ordena el contrato social, ¿no es cierto, Luis? Dicho esto, Cristina no va a ir presa por todo lo que expresaste antes, porque cumple 72 en febrero del año próximo. Probablemente no va a tener sentencia firme y condena firme durante los próximos 2, 3, 4, 5 años, no sabemos porque no hay plazos para que la Corte ratifique lo que finalmente hasta esta distancia la justicia ha determinado. Sí es cierto que si se aprueba ficha limpia la semana próxima y el Senado la valida y rige para las próximas elecciones, definitivamente Cristina Fernández de Kirchner no podrá presentarse. Claro, una ficha limpia que implicaría que ante una segunda sentencia nadie se puede presentar como candidato. La aplaudiría. Y para quienes dicen, no le demos la excusa política de la proscripción, yo digo, bueno, hagamos lo que tengamos que hacer. O sea, la Argentina necesita un sistema judicial transparente que vaya a fondo, que combata la corrupción, porque con la corrupción también se pierde dinero, con la corrupción también se pierden vidas, como demostró, por ejemplo, la masacre o el caso de 11. Sí, definitivamente. Y yo creo que además acá pone la lupa sobre algo que estuvo siempre bajo la superficie, que a veces quedó explicitado, que a veces no tanto. Un abrazo a Javier Iguazel, que fue el primero en hacer las denuncias allá por el 2016, para que todo esto tenga concreción, pero también a Elisa Carrió, que fue la primera en denunciar mucho tiempo antes. Todo este trabajoso entramado, de los cuales muchos fueron tributarios con libros publicados, como bien mostrabas vos hace un rato. Ahora, una cosa que sí no es menor. La obra pública, tal vez Milay entendió que el gobierno no necesita hacerla, pero también es una manera de decir, yo no quiero eso. Porque efectivamente los riesgos y las tentaciones para los que ejecutan son múltiples. Y entonces el gobierno, por caso, devuelve el Procrear, lo disuelve al programa Procrear y devuelve las viviendas a las provincias, ajustando los acuerdos. Les transfiere y traspasa rutas nacionales a las provincias para que sean ellas las que las mantengan. Las provincias dicen, sí, sí, pero pagámelo anterior. O en su defecto, intentá o buscá o procurá que efectivamente no exista como contraprestación que levantemos todas las demandas que tenemos, por caso, por las cajas jubilatorias, provincias como Córdoba o Santa Fe. Pero efectivamente el gobierno nacional se repliega de lo que fue una estructura, según dijo la justicia hoy, durante algunos gobiernos pasados, montada con el fin de apropiarse de lo ajeno de recursos públicos que no terminaban en concreciones y que llenaban bolsillos de privados y empresarios y políticos. Si vos me preguntas a mí, te voy a dar una opinión personal. Hace muy bien. Yo seguí, con mucho detenimiento, estuve acá con Diego Cabot hasta hace un minuto, la causa de los cuadernos de corrupción. Vos terminás de leer la causa de los cuadernos de corrupción y sos responsable como funcionario público y ni te acercás a cualquier cosa que parezca obra pública. Los PPP sí, la participación de... Público-privada. Público-privada, sí, porque ahí tenés licitaciones que son más transparentes y un mecanismo en el que el Estado ni tiene que poner un montón de dinero ni se mancha menos. No soy un experto en obra pública, pero si vos me preguntás, sáquenme ese problema encima. Si yo digo que estoy contra la casta, no quiero manejar nada de la casta, sáquenme ese problema encima. Yo estoy de acuerdo con eso. A ver, no sé si será la solución mágica. Estoy de acuerdo con eso. Es mucha la tentación. Todavía, Paulino, el Estado está armado para chorear. Está más armado para chorear que para tomar decisiones transparentes. El peronismo, y lo hablamos con Pablo, el peronismo y el kinerismo, terminó derivando en una especie de licencia, patente de corzo para afanar en nombre del Estado y en nombre de causas nobles. Bueno, se fueron con el péndulo al choreo total y hoy están pagando las consecuencias. Sí, yo no excluiría a otros referentes de otros espacios políticos que gobiernan desde hace muchos años en distintas jurisdicciones. También, pero no lo hace mejor el peronismo. No, de ninguna manera. Meté todo lo que quiera meter adentro. Y pensá que por eso el peronismo, tanto es así que muchos han concebido esto, que por primera vez no tiene mayoría en el Senado, por primera vez tiene solo un tercio de las gobernaciones y un poco menos. Por primera vez, por primera vez en la Argentina, el peronismo ha perdido municipios históricamente aliados y por primera vez en mucho tiempo no tiene conducción. Y casi tuvo que derimir en una interna una conducción después de más de 30 años, cosa que no ocurrió porque la justicia lo salvó. Eso es decadencia política. Muy bien apuntado. Eso es decadencia política. Sí, y cuidado. El gran incentivo que tiene el peronismo para volver a ganar en la provincia de Buenos Aires y hoy las encuestas, si el PRO y la libertad avanza y otros no van juntos, le dice que puede ganar. El gran incentivo es la supervivencia. Sino que si lo que dentro del peronismo es visto como alguien que no afana o no afana tanto, perdón el lenguaje, no estaría obligado a decir apoyamos a Cristina en tenta injusta denuncia y piri, 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 piri. Querido Luis. Querido, buen programa, sé que tenés una mesa de lujo, la estoy viendo, me tapa el monitor, pero la estoy viendo a Débora Plager. Sí, señor, Pablo Fernández Blanco. Ahí está. Está Lourdes Marchese, que además ha venido con toda la última información y todo el análisis respecto a lo que ha pasado hoy. Programo. Naturalmente lo que has descrito muy bien como una situación que pasa a la historia en la Argentina. Por lo dicho, por lo hecho y por la protagonista condenada. Te mando un enorme abrazo. Te sigo viendo, te sigo escuchando. Gracias como siempre, gran tarea. Nos ponemos en marcha. Bienvenidos, buenas noches. Yo tengo guardado mi debut en primera división como algo posiblemente de los mejores momentos de mi vida. Creo que el comité de ética va a trabajar sobre esto. Imagino que va a ser ejemplar y que no vuelva a suceder. Por favor, que no vuelva a suceder porque creo que por el bien del fútbol, los que amamos este deporte, sin falta de respeto a nadie, creo que esto no tiene que volver a suceder. Fue una llamada que duró 11 minutos. Obviamente lo felicité por lo que ha logrado. Juntos íbamos a ser América y Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito. Acá estamos frente a una mafia y es una mafia que tiene no solamente en prisión condicional extorsionada y encarpetada dirigentes políticos, periodistas, medios de comunicación. Miren, yo lo sé, con claridad. Condenar a Lázaro Antonio Páez a la pena de seis años de prisión por considerar lo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Condenar a José Francisco López a la pena de seis años de prisión. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Accesorias legales y las costas del proceso. Por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El que se las hace las pagas lo dijimos en la campaña nosotros no interferimos en la justicia le liberamos las manos.